Necesito escribirte y quiero hacerlo y aunque sabes que te quiero Me pasan cosas tan raras que no puedo explicar sensaciones que no puedo Hay controlar y emociones que son verdaderamente fuertes Y es que no sé vivir y asentir, si no me mira, besa, me habla, me tocas Y por favor dime amor, que es lo que sientes de verdad por mi Si esto es un sueño déjame que siga soñando contigo una vez más Solo por ti amor, que no daría yo que por tenerte que viera tan solo mi sangre Te doy mi vida entera solo por amor, que no daría yo que aquí me tiera Y todo un tonto enamorado yo Solo soy ese hombre, el que pretende enamorarte, el que desea acariciarte El que ha llenado su corazón, completándolo de amor Y sentir dolor que llevo dentro de mí, ese verdadero amor Sufrir por ti es como morir, eso es amor Conocerte fue mi perdición Y amarte fue mucho peor, sin embargo dolor, gracias a mi Dios Y es que no sé vivir y asentir, si no me mira, besa, me habla, me tocas Y por favor dime amor, que es lo que sientes de verdad por mi Si esto es un sueño déjame que siga soñando contigo una vez más Solo por ti amor, que no daría yo que por tenerte que viera tan solo mi sangre Te doy mi vida entera solo por amor, que no daría yo que aquí me tiera Como un tonto enamorado yo Y solo soy ese hombre, el que pretende enamorarte, el que desea acariciarte El que ha llenado su corazón, completándolo de amor Solo por ti amor, que no daría yo que por tenerte que viera tan solo un instante Te doy mi vida entera solo por amor, que no daría yo que aquí me tiera Como un tonto enamorado yo Y solo soy ese hombre, el que pretende enamorarte, el que desea acariciarte El que ha llenado su corazón, completándolo de amor Solo por ti amor, que no daría yo que por tenerte que viera tan solo un instante Te doy mi vida entera solo por amor, que no daría yo que aquí me tiera Como un tonto enamorado yo Y solo soy ese hombre, el que pretende enamorarte, el que desea acariciarte El que ha llenado su corazón, completándolo de amor Solo por ti amor, que no daría yo que por tenerte que viera tan solo un instante Te doy mi vida entera solo por amor, que no daría yo que aquí me tiera Como un tonto enamorado yo Solo soy ese hombre Solo soy ese hombre Solo soy ese hombre Solo soy ese hombre Gracias.